Alcalá Día Días Los más pequeños del lugar Porque ahora que recientemente han vuelto, han regresado al cole Uno de los quebraderos de los planteamientos cada mañana o cada noche anterior Uno de los quebraderos de cabeza desde luego más comunes de las madres y de los padres Es la preparación de las medias mañanas para el recreo Por ello hoy queremos hablar de alternativas saludables Para que se pueda organizar uno mejor a lo largo de toda esta semana Y qué mejor que hablar con Lola Sousa Márquez Que es graduada en Nutrición Humana y Dietética Es licenciada en Biología y es técnico superior en Dietética A quien saludamos a esta hora de la mañana Lola, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días Bueno, hay una creciente preocupación de los padres por la alimentación saludable de nuestros hijos Y eso nos provoca que día a día, sobre todo a la hora de preparar esas medias mañanas Esos medios desayunos que se mandan con las mochilas de los más pequeños Pues nos preguntemos qué es lo mejor para ese niño Por eso esa preocupación ha ido creciendo en los últimos tiempos Por intentar, después de todo lo que podemos ver a través de los medios de comunicación Por dar una alimentación mucho más saludable, ¿no? Sí, hace décadas ya que comer dejó de ser una cuestión de supervivencia solamente Entonces, hoy en día, con la agricultura moderna, la superproducción de alimentos El problema se centra más en la calidad que en la cantidad Y además, con los grandes avances en conocimientos de nutrición Que llegan hasta la población a través de los medios de comunicación Cada día se da más importancia a lo que es una alimentación saludable Esta es una inquietud que va aumentando Y también la alimentación de nuestros hijos, por supuesto Sobre todo en su etapa de crecimiento Más teniendo en cuenta las altas tasas de obesidad infantil de actuales Claro, claro ¿Es difícil controlar la calidad de la alimentación para las familias de hoy en día? ¿Que miramos con lupa todo este tipo de detalles? Bueno, aunque estamos más informados Tenemos algunos elementos en contra para poder hacer esto Como por ejemplo, la oferta cada día por parte de alimentos ultraprocesados Procesados que inundan el mercado Y que tienen peor calidad nutricional que lo que podamos preparar en casa Más saludable también La felicidad que nos bomba el tipo de productos Y ya sabemos, la gente puede tener esto otro Animos a esto Para dedicar a cocinar en casa Pues se complica Y además también tenemos que tener en cuenta Que cada vez la sociedad está más mecanizada Nos movemos menos Y necesitamos alimentos menos calóricos Entonces todo esto es un conjunto de dificultad ¿Cómo son los alimentos que se suelen poner en las mochilas de nuestros hijos? Bueno, la mochila depende Si nos dejamos llevar con los anuncios publicitarios de los supermercados Los supermercados con el eslogan de vuelta al cole Pues llenamos la mochila con productos procesados Como galletas de todo tipo Bollería industrial Batidos Sumos Ya preparados En torno encargado Y de grasa de mala calidad Esto debemos evitarlo Y por otra parte también Actualmente hay muchos centros escolares Que fijan el tipo de alimento que tiene que llevar el niño Cada día de la semana Para facilitar a los padres La tarea esta de educar en una alimentación saludable Entonces ahí ya tenemos un camino más fácil En este sentido es verdad que fijan En los centros educativos un poco la alimentación Que cada día deben llevar Una de las cosas más comunes Uno de los elementos más comunes Desde luego son las frutas En este sentido Usted como profesional ¿Cuál nos podría recomendar A los padres que tienen que preparar Esa fruta? ¿Cuál serían en su opinión las mejores? Bueno, pues la que resulte más popular Y consumir por parte de los niños Frutas que no se oxiden Como por ejemplo la manzana cortada Frutas que se puedan comer Simplemente lavadas y con la piel Pues la pera La manzana con piel O que se puedan pelar con facilidad Como el plátano La mandarina También podemos preparar Con mezclas de fruta Como puede ser Piña, naranja, kiwi Con un poco de canela Ya un poquito más elaborado Pero que también conserve las propiedades Y pueda ser fácil de manipular por el niño ¿Y de los bocadillos que se preparan? Pues mentalmente de pan de adicional Con una fermentación lenta Sin aditivos Conservante Y que preferiblemente integral A estos panes le podemos meter Patés vegetales Jamón magro Grasas de buena calidad Como el aceite de oliva Y podemos enriquecerlo además Con algún tipo de verdura Como rodaja de tomate De pepino Una hoja de lechuga Para hacerlo más hogoso Teniendo en cuenta siempre Que la ración debe ser Adecuada a la edad Y a la actividad que desarrolla el niño Lola Los últimos estudios Bueno ya se ven estudiando Desde hace mucho tiempo Pero todo indica A que La comida más importante Del día Es desde luego El desayuno En cuanto al desayuno De los más pequeños Se utilizan mucho Los cereales ¿Elegimos bien Esa posibilidad En cuanto al desayuno Lola? Bueno Hay mucha variedad Al llevar La pared Ingrediente Leer Y ver que lleva Que deben de llevar Cereales Y Mucho ganar Los alimentos De alimentos Los aditivos Los colorantes En aquellos De sobrepeso Donde tenemos que controlar Pueden evitar Chocolate Fruta desecada Pueden aumentar Y es que sean Cereales ¿Qué nos puede? Pues Prenda La ración Hecha en casa Con ingredientes Saludables Y controlando La cantidad de azúcar Que puedan llevar Entonces podemos Magdalena Paesera A base de De harina Y dando siempre La cantidad De calidad Magdalena Son mucho mejores Que las que podamos Encontrar en el mercado ¿Los yogures Son una buena opción? Lo mejor Dentro de los yogures Es Los que llevan Trozos de fruta En lugar De los que llevan Sabor A No es lo mismo Llevar la fruta Que el sabor A Sabor A Significa Colorantes Edulcorantes Y Aditivos Que le dan Ese sabor Y no es fruta Real Entonces Lo mejor Es acostumbrar al niño A que no Tome alimentos Muy altos En azúcar Alimentos Sobre todo Naturales Un yogur natural Que podemos Endulzarlo un poco Con trozos de fruta O con alguna compota Elaborada Por nosotros mismos A base Un poco de manzana Cocina Y canela Y evitar Tener que añadir Cucharadas y cucharadas De azúcar A ese alimento Que en sí Es de buena calidad Pero los aditivos Que lleva Es lo que puede Perjudicar un poco La calidad final Y como profesional Nutricionista Entendemos que Los zumos Y los batidos También son aconsejables Para la alimentación De los más pequeños Bueno O no todo es así No todo es así Porque el zumo Que compramos Azucarado Lo mismo Lo mismo Que hemos venido Repitiendo Llevamos Una cantidad De azúcar Excesiva ¿Y qué tiene El zumo? El zumo Tiene fundamentalmente Agüey azúcares Y estamos eliminando Con respecto A la fruta entera La fibra Y el resto De los nutrientes Que tiene la pieza De fruta Luego siempre Es preferible Una pieza De fruta entera Al zumo Porque en cuanto A los nutrientes Es deficitario Y excesivo Si lo compramos Ya preparado En azúcares Lo mismo pasa Con los Con los batidos Que son Más ricos Los batidos Son más ricos En aditivos Conservantes Y azúcares Que un vaso De leche Inciple En su opinión Lola ¿Cuál sería La bolsa perfecta Para llevar A esa comida De media mañana Que llevaron Nuestros hijos Al cole? Pues variada Una Una Mochila Una media mañana Variada Que vaya variando A lo largo de la semana Nos podemos dejar llevar Por lo que nos indican En el centro Pero que un día lleve Fruta fresca Otro día lleve Un bocadillo Otro día lleve Un yogur Con a lo mejor Un poco de fruto seco Variada Que se vaya variando Incluso En la fruta También A lo largo de la semana Y en función De la temporada Siempre leyendo Alimentos De buena calidad Y sobre todo Que se elabore en casa Que no sean productos En pasado Lola Sousa Márquez Muchas gracias Graduada En nutrición humana Y dietética Gracias por acompañarnos En esta mañana Desde el hospital De San Agustín En dos hermanas Como recomendación A la nutrición De nuestros hogares Que desde luego Es algo que preocupa A todos los padres Enormemente Muchísimas gracias Por estar con la mañana En la sintonía De Radio Guadaira Gracias Y muy buenos días Buenos días Es nuestra visita De cada miércoles Al hospital De San Agustín Alcalá Día a día Día a día Día a día Día a día